El chiquito que le calorito, mi encrito de Puerto Rico. Lourdes, Noelí, Trujillo, García. ¡Trujillo! Y de la trujillana tierra del norte, ella es. Al ritmo de la chacota, trabaja Lourdes con sus compinches. Daisy la recomendó y don Beto le dio chamba. ¿Qué te parece si vienes para acá a trabajar? Y lo que aceptó. Para nosotros, al menos, es un gusto trabajar con ella. Desde el momento que ella ya está acá con nosotros, desayunamos, almorzamos juntos, merendamos juntos, y es parte de nuestra familia. Don Beto, también. Acá en el trabajo vengo temprano, hago el ceviche, porque Patita no sé hacerlo yo. De ahí hemos salido para acá, para afuera, hacer el mostrador. En el camino, Lourdes se encontró más que ayuda, encontró buenos amigos y muchas raspadillas. Soy mi amigo, muy bastante de mi casa, parvo peleando. Bueno, a la Daisy yo también la estimo, porque ella me ayudó demasiado. Ellos son como mis tíos y él como mi hermanito. Yo lo quiero mucho. Bueno, mi mamá, mi mamá es mi abuelita. Yo le digo a ella mamá, porque abuelita no me gusta. Yo trabajo para ayudar a mi abuelita. Ella ahorita está enferma. ¿Qué tiene? Ostroporosis en los huesos. El gel que le piden es muy caro. He estado yendo a mi hospital con una platita que me ha donado el Club de Madres, 300 soles. Pero ya se acabó. Lourdes trabaja duro y parejo para tener más posibilidades en una sociedad indiferente a los niños y ancianos. Son unas personas muy injustas, porque si las personas no tienen, ellos tienen que ayudarlas, ¿no? Por el hecho que ellas no tengan. O sea, si va un rico, está enfermo, a ellos sí les ayuda. Pero las personas pobres también tienen que somos, todos somos personas iguales. Lo que nos diferencia son el dinero nada más, porque todos somos de carne y hueso. Lourdes encontró el pan de cada día en la responsable y audaz manera de enfrentar su vida. Yo vivo con mi abuelita y una tía. Mi primita, de tres añitos. En este colegio estoy yo. Desde mañana entro yo. Bueno, esta vez me he comprado yo mi uniforme, mis cuadernos y mis zapatos. Mi mamá me dice, yo no tengo mentalidad de una niña de 15 años, yo tengo mentalidad como una niña de 8 años. O sea, no me gusta andar así como las otras gente de mi edad, ya se van a discotecas, no sé qué, se pintan, pero yo no tengo esa mentalidad. Sí, para mí está bien, bueno, porque mayormente si no llego a tener esa mentalidad, puedo seguir ayudando a mi mamá y no le causo problemas también. Con mucha seguridad, Lourdes se pone en la camiseta por su abuela y sabe cómo hacerlo divertido. En las tardes a veces salgo a jugar con mis amiguitos, ahí jugamos partidos o a veces juego volei también. Sí, a mí me gusta mucho jugar el volei. En el colegio también soy de las Olimpiadas, yo. Pero eso sí, juego, pero no me descuido de mis estudios, yo. Siempre me gusta dibujar. Cuando en tus ratos no tienes que hacer nada, estás sola, piensas en dibujar nada más. Comenzación. Que así como es, ella siga siempre adelante y que algún día llegue a ser algo en la vida. Yo quiero llegar a ser profesora de inicial porque me gustan los niños, me gusta jugar con ellos. Lourdes sabe que todo es posible y más aún si le pones harto color y sabor al asunto. Ella también se da cuenta que en el Perú muchos niños tienen que trabajar. Opino que está muy bien porque seguro a ellos les gusta trabajar para ayudar a sus familiares que no tienen o les gusta ayudar a su mamá que esté enferma o a sus hermanitos.